Desde el primer día optamos por algo, la recuperación de la transparencia de la gestión pública a través de la prefectura. Un gobierno que aplica un código de transparencia y lo está llevando adelante, ha garantizado la participación de más de 38 interesados, 18 empresas internacionales y más de 13 nacionales con representación para empresas internacionales. Haber hecho el llamamiento es un sentido de responsabilidad, porque esto nos permite desgregar la operatividad, capacidad, experiencia y recursos de estas empresas. Eso garantiza que la empresa que venga esté en las condiciones propicias para dragar el río Guayas. Las concesiones tenían que haber terminado en el 31 de este mes pasado. Llegué a hacer lo que correspondía hacer, revisión del contrato al no ejecutarse obras, notificación y multa. Estamos en la etapa de cobranza, así que tienen un par de semanas para hacer el desembolso, estamos haciendo lo que se debe hacer dentro del marco contractual. Y yo apelando a una corte constitucional correcta y que actúe en derecho, sin duda va a ser en beneficio nuevamente de la provincia. ¡Gracias!